Mira, yo vi la campaña, claro que me tuve que tomar una sal de frutas y la vi justamente para saber qué es lo que estaban haciendo, la campaña del apruebo y vi la campaña del rechazo. Te voy a dar una opinión. Yo creo que la campaña del apruebo la hizo algún tarado del rechazo y la campaña del rechazo la hizo un tarado del apruebo. No tengo la más prostituta idea de que me voy a equivocar, no me voy a equivocar, porque creo que las dos campañas, si tuviéramos que elegir, no podría elegir porque las dos son tan malas, pero tan malas, pero tan poco convincente, cata, con una cantidad de errores, de mentiras, de los actores, las actrices, maquilladitas, ni una de las actrices del apruebo es gratis. Amiga, quiero que lo entienda bien, entiéndamelo bien. Los del apruebo van pagados, incluso en la campaña anterior, para que usted sepa, hubo un problema serio, porque resulta que había actores que ganaban sobre los 8, 10, 12 millones de pesos con la campaña del rechazo. Y hubo otros que, perdón, disculpen, por el apruebo, y hubo otros que solo le ofrecieron dos palitos. Y quédate contento porque no hay plata, no hay plata, dos palitos. Dos palitos le ofrecieron a una actriz que yo conozco. Y no hay más plata, porque tú sabes que nosotros, los de la apruebo, no tenemos plata, como los mobios que tienen plata. Los mobios no tenían ni una moneda para pagar, porque son puras weas. Entonces, hoy día es exactamente lo mismo. Hoy día, las dos campañas, no hay creatividad, a mi juicio. Aquí faltó creatividad. Me voy a dirigir directamente a la campaña del rechazo. Bajo mi responsabilidad. Es que no sé cuál viste. No, la última hora que vi en estos días. Mi pregunta es, ¿quién tiene el monopolio de las campañas de este lado? El sentido contrario a la derecha. ¿Quién tiene ese monopolio? ¿Cuál es la agencia publicitaria que lo hace? Porque de verdad te digo que no he visto una sola campaña, nunca del lado de la derecha, llamémosle, que sea convincente y buena. Entonces, cuando tú ves la campaña anterior del primer rechazo y del primer apruebo, y te das cuenta que la campaña es mala, ¿por qué sigues? No sé si con los mismos, no lo sé, no lo sé. No puede ser, Cata. Tan falta de creatividad, de tener una campaña que llegue al hueso. No. No. ¡Pura hueá!